El momento de la risa malvada es algo que se nos dejó la libertad dentro de unos límites de llevarlas, ¿no? De que sea un momento de... Yo creo que sin querer, y esto lo negaré luego si me lo preguntan, aunque quede aquí para la posteridad, es un momento en el que de repente somos Jafar y Ago y el público. Sí. Es un momento en el que, sin quererlo, esta cuarta pared como que se hace un poco transparente. Hacemos participio al público, pero hacemos participio al público, ¿por qué? Porque sin el feedback que nos dan ellos, nuestro gag no funciona. No funciona. No funciona. Entonces, esto ha ido creciendo, ¿vale? Sí. Y halgándose. Claro. Yo le digo, ¿sabes? Siento que brota en mí una risa malvada, ¿no? Y entonces él me dice, y si me uno, digo, está bien, pero no te pases. Entonces, claro, yo empiezo a hacer mi risa malvada y él se mete por medio. Y por supuesto se pasa. Se pasa. Pero se pasa a tres pueblos. Pues, ¿qué pasa? Que yo, supongo que de tantos años y tal, pues juegas con que sabes que el público, si tú haces la paradita justa, entra el chiste. Si no, no. O sea, si yo le corto en el momento, no entra el chiste. Nos miramos y es un poco en plan de, ¿te estás riendo de verdad? Y yo, sí, me estoy riendo de verdad. Y Xavi Torral, que lo ve todo desde su podio, se ríe también con nosotros. Y al final eso es lo que mantiene vivo y tiene esa chispa, ¿no? Mais, ya está.